Bienvenidos a un nuevo programa de bodegas con la Bruja Vini, aquí en la emisora de Click Radio TV, la radio que engancha. Hoy nos vamos a trasladar a través de las ondas a una de las regiones del vino que más me ha sorprendido, sobre todo porque era una zona de la que conocía sus magníficos vinos, pero realmente para mí era una desconocida en cuanto a su interesante historia, a su paisaje, a su entorno, a su cultura y también desconocida su gastronomía. Hace pocas semanas he realizado un recorrido por toda esta región y me ha sorprendido tan gratamente que no he podido resistir la tentación de invitar al programa a una de las bodegas que tuve la suerte de conocer para que nos muestre ese paisaje donde se cultivaba viñedo hace miles de años y que es uno de los pequeños paraísos de la variedad reina, que es la uva monastrel. Estamos hablando de la región de Jumilla, que abarca municipios de la provincia de Albacete y de Murcia. Y en el programa de hoy nos transportaremos a esa excepcional región del vino a través de bodegas Luzón, una de las bodegas más antiguas y con más historia de la zona. Os animo a conocerla con nosotros. ¡Comenzamos! Como os comentaba, hace poco tiempo he tenido la suerte de visitar la región vitivinícola de Jumilla y me he quedado impactada del maravilloso potencial que tiene toda esta zona y que quizás no es tan conocida o reconocida como se merece. Jumilla tiene una larga historia del vino que se remonta como mínimo al siglo IV a.C. Como demuestran, por ejemplo, unos antiguos pendientes de oro con forma de racimo de uva que se encontraron en unos restos arqueológicos. De hecho, estos pendientes de oro representan uno de los símbolos del vino de Jumilla. También me maravilló la hospitalidad de sus gentes y sobre todo la pasión y el respeto que muestra toda esta región a esa herencia cultural y vitícola que han recibido durante tantos siglos. Y esta herencia cultural la apreciamos, por ejemplo, en una de las localidades principales, que es el pueblo de Jumilla, que los árabes la llamaban La Bella y, paseando por su casco antiguo, descubrimos el por qué la llamaban así. Además, cuenta con un magnífico castillo construido en el año, creo que era 1460 o 1461 y que ha sido declarado Monumento Nacional. Y también podemos visitar el Convento de Santa Ana, que fue construido en el siglo XVI y que representa una maravillosa unión entre lo que es la arquitectura y toda la naturaleza que lo rodea. Y también, ¿qué os voy a decir de su entorno? Bueno, es un paisaje con tres elementos principales, que son los viñedos, los olivos y los almendros. Y dentro de este paisaje entre aceites, almendras y racimos de uvas, una de las cosas que os animo a realizar en esta región de vino es disfrutar de alguna de sus bodegas, porque cada una es totalmente diferente y tiene su encanto especial. Y en el programa de hoy nos trasladaremos a través de las ondas a las afueras de esta localidad de Jumilla para descubrir y conocer a fondo Bodegas Luzón, una de las bodegas históricas de la denominación de origen Jumilla que, para conocer sus orígenes, tendríamos que remontarnos al año 1841, cuando José Molina, un comandante de los reales ejércitos que estaba destinado en una isla de Filipinas, llamada Luzón, decide volver a su tierra natal y bautizar a su finca de Jumilla con el nombre de Finca Luzón, en recuerdo a esta isla filipina donde estuvo tanto tiempo. Y desde aquí os voy a intentar describir brevemente lo que os podéis encontrar en esta histórica Bodegas Luzón. Imaginaos, cuando traspasamos sus grandes portalones, lo primero que observamos en su fachada son cuatro enormes murales que han sido pintados en sus paredes y que representan las distintas fases de elaboración del vino para anticiparnos lo que vamos a descubrir dentro de esta bodega. Y cuando nos adentramos en este mundo del vino, nos imaginamos en un mundo subterráneo, porque sus vinos envejecen bajo tierra y para llegar a la zona de envejecimiento tenemos que atravesar un largo túnel donde permanece su botellero. Pero este botellero no es el típico botellero donde las botellas están metidas en jaulones, ¿no? Su botellero está formado por un auténtico muro de miles de botellas que están sujetas unas contra otras en larguísimas y largas paredes creadas con estas botellas. Y según traspasamos el largo pasillo de muros de botellas, llegamos a su sacristía, que como sabéis, y al igual que en las iglesias es el lugar donde guardan los ornamentos de las misas, en las bodegas así es el lugar donde se guardaban los, digamos, los vinos más preciados o los vinos históricos de la bodega, colocados en unos pequeños nichos. Y, a ver, si seguimos avanzando por estos pasillos subterráneos, llegaremos a lo que llaman la catedral, que es la zona donde originalmente se elaboraba el vino, una enorme sala con grandes arcos y cada arco, digamos que es la separación de cada antiguo depósito de vino que existía en este lugar. Por lo tanto, nos encontramos dentro de los gigantescos depósitos de hormigón donde se elaboraba vino hace muchos, muchos años. Y, además, la uva se introducía por el techo del lugar donde nos encontramos hasta que se llenaban sus paredes hasta el techo con rácimos de uva y aquí comenzaba a fermentar el vino. De hecho, hoy en día, si observamos estos techos, todavía conservan los orificios por donde antiguamente se descargaba la uva. Y, en este histórico lugar, y entre las más de 4.000 barricas donde envejecen sus vinos actualmente, podemos disfrutar de su casa, de su cata Premium Experience, de la que vamos a hablar más tarde. Y, bueno, conocida así un poco a grandes rasgos la historia de bodegas Luzón, tenemos el placer de tener en el programa a Vicente Mico, el enólogo de la bodega, para que nos hable de sus vinos y su elaboración. Vicente, bienvenido al programa y muchas gracias por participar. Gracias a ti y gracias a todos los oyentes de Kik Radio. Desde luego, que vaya pedazo de exposición que has hecho de la bodega. Yo siempre cuento lo que veo, o sea, que es realmente... Yo no puedo hablar de una bodega si no la he visitado antes, porque me gusta contar lo que yo he visto. Estoy de acuerdo. Vicente, he contado un poquito cómo es vuestra bodega y contigo me gustaría hablar de cómo es vuestro paisaje y cómo es vuestro entorno con estos viñedos tan especiales de los que vamos a hablar. Unos viñedos que puedes encontrar variedades como la Garnacha Tintorera, o la Cidad, o la Cabana de Somiñón. Pero si hay una uva protagonista de todos vuestros viñedos y de vuestros vinos, digamos que identificativa de la tierra de Jumilla, es la uva Monastrel. Me gustaría que nos hablaras de qué aporta y qué características tiene esta uva a vuestros vinos. Bueno, la variedad Monastrel es nuestra principal variedad. Es un poco la variedad que identifica todo este territorio, todo lo que Jumilla, es el carácter, va ligado hasta a nuestro carácter, digamos. Es una variedad de ciclo vegetativo largo que se ha adaptado perfectamente a esta zona. Yo siempre digo que es una superviviente, sobre todo cuando puedes pisar terrenos pedregosos, calizos, y ves un viñedo que tiene 60 años y dices, ¿cómo es posible que después de 60 años, con este clima semidesértico, con menos de 300 litros por metro cuadrado al año, siga este viñedo en pie y dando esa subas y esa calidad y esa concentración? Bueno, pues ese es nuestro paisaje, la diversidad. Está rodeado de muchas, de diferentes mesetas montañosas. Tiene mucha influencia del Mediterráneo. Tenemos algo que a mí me gusta hablar mucho y es la diferencia de altitudes. Aquí nos encontramos que podemos tener viñedos de 400 metros de altitud, aquí en la Cañada del Judío, hasta más de 800 metros de altitud, más allá de la zona de Ferriyares, Fuente Álamo. Esto que nos da un abanico amplísimo con diferentes mesoclimas, que nos ayuda a tener diferentes frescuras, diferentes niveles de concentración y diferentes calidades dentro de la misma variedad. Además, hablando de los viñedos y vuestra viticultura, creo que fuisteis de las primeras bodegas de Jumilla, o la primera, en elaborar vinos ecológicos en esta zona. De hecho, me llamó mucho la atención porque gran parte de las bodegas de Jumilla digamos que elaboran en ecológico. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de vuestra viticultura ecológica. A ver, no sé si somos de las primeras bodegas en tener vino ecológico, con certificación de uva ecológica. Y bueno, nosotros estamos en un sitio que tenemos todas las condiciones meteorológicas, tenemos las condiciones meteorológicas perfectas para el cultivo de la vida, que en el cultivo ecológico. Porque, bueno, como siempre digo, a estas temperaturas, con estos saltos térmicos que tenemos entre el día y la noche, estos suelos tan calizos, prácticamente no hay bicho que viva. Entonces, pues para el cultivo de la vid, tenemos un clima idóneo para el cultivo de uva ecológica. Y bueno, pues al final lo único que estamos haciendo es trasladar lo que nos enseñaron nuestros padres, que durante este tiempo, nuestros abuelos durante este tiempo, pues se ha ido cambiando y ahora nos hemos dado cuenta de que no, pues estábamos muy equivocados. Y hemos tenido que dar algún paso hacia detrás, en buscar el viñedo en vaso, el viñedo en secano, que es el viñedo que le funciona bien a la monastra. Laboreo artesanal, mínima intervención, intentar trabajar cuanto menos abonos y fungicidas sintéticos mucho mejor. Y en eso consiste nuestra agricultura y que es el 80% de la producción de modelos luz a día de hoy. Y además, de hecho, hablando de la plantación en vaso, una de las cosas que más me llamó la atención y que tiene, bueno, que tiene una, digamos, singularidad gran parte de los viñedos de Jumilla es su edad y el tipo de plantación. Porque además, muchos de ellos son viñedos muy viejos y están plantados con el sistema que se llama de pie franco, que digamos, es la forma como se plantaba antiguamente y que además es la más natural y lógica en teoría de plantar, porque, es decir, introducen directamente lo que es el sarmiento en la tierra y esperas a que crezca. Pero hoy en día este tipo de plantación, digamos, directa está prohibida en toda Europa por esta enfermedad que arrasó a finales del siglo XIX pues prácticamente todos los viñedos de Europa y que es la filoxera. Y algunos que nos están escuchando seguro que conocen perfectamente este tema y les suena algo de esto, pero otros a lo mejor desconocen qué es la filoxera o en qué consiste la plantación de pie franco y el por qué está prohibida. ¿Nos puedes aclarar este tema y comentarnos el por qué Jumilla es uno de los pocos lugares de España que sigue conservando muchas hectáreas de este tipo de viñedo tan antiguo de pie franco? Bueno, la filoxera, para que todo el mundo me pueda entender, digamos que fue el COVID del siglo XIX para la viña. Totalmente. Fue el COVID-19 del siglo XIX para el viñedo en el que, por culpa de un pequeño piojo, digamos, se extinguió todo el viñedo y bueno, se dieron cuenta que poniendo una planta, un pie de vitis vinífera americano, a esa no le afectaba a ese pie y se injertaba encima con la planta que tú querías, o bien monastrae, o bien garnacha, o bien sirac. Pero ¿qué pasa? En la zona de Jumilla, por el tipo de suelo arenoso, calizo, los climas que tenemos, la filoxera no fue, digamos, muy abrasiva. Entonces, todavía se conservaron muchos viñedos de aquellos y posteriormente se han seguido plantando algunos de pie franco. ¿De acuerdo? ¿Y tú crees que este tipo de plantación de pie franco que tenéis muchas hectáreas en Jumilla, ¿tú crees que aporta características diferentes a los vinos que, digamos que por el sistema de agencia de potenjentos? Sí, claro, claro. ¿Qué características, qué aporta? Bueno, al final, digamos que es la forma más pura de conservar la variedad, porque es tener una monastrae sin nada que interfiera entre ese suelo, ese clima y tu variedad. Es directamente tu planta arraigada a tu suelo y respirando tu clima. Entonces, es lo más puro y lo más idóneo que hay. De hecho, para mí sí que es algo un factor determinante en cuanto a la calidad de los vinos. Hay muchos factores determinantes, como puede ser suelo, como puede ser clima, edad del viñedo y pie franco es otro detalle muy importante a tener en cuenta. Además, yo sí que me llamó mucho la atención la uva Monastera, yo conocía mucho la de Alicante y cuando llegué a la uesta, digamos que la conocí más a fondo, hay mucha diferencia. ¿Es el clima, es la altitud? ¿En qué se diferenciaba? O sea, ¿qué hace que sean diferentes de Jumilla de lo que son los vinos de Alicante cuando están tan cerquitas y tienen la misma variedad? Bueno, realmente la diferencia es algo político, un límite político, porque Monastera es Monastera, en Alicante hay en Jumilla y lo único que hay es una delimitación política, nada más. Los vinos son muy similares porque pensemos que aquí tenemos aquí al lado del Carche y un kilómetro al lado del Carche ya pertenece a Alicante. Entonces, compartimos clima, compartimos suelo y compartimos variedad. La única diferencia, la que pueda haber por la intervención humana a nivel de bodegas y poco más, poco más. Compartimos todo lo demás. Bueno, pues antes de pasar a nuestro rincón del vino donde tenemos tres de vuestras elaboraciones, me gustaría que me comentases una de las experiencias enoturísticas que tenéis que además me parece súper, súper interesante. Y antes he comentado brevemente que es la cata de luxe, digamos lo que se puede catar los vinos directamente desde las barricas. Cuéntanos en qué consiste esta cata Premium Experience porque para mí me parece algo realmente esencial el, digamos, ir descubriendo cómo va evolucionando el vino dentro de una barrica desde, pues, a unos meses o incluso años hasta que llega la botella. Sí, bueno, Viri, nosotros lo que estamos intentando y sobre todo el equipo enoturismo que es una pasada, todo lo que están consiguiendo porque yo cuando llego a la bodega había hace 16 años ya y cuando empezamos con el turismo yo decía Jumilla, Jumilla está lejos, está lejos de Murcia, está lejos de los aeropuertos, no me hacía idea de que tanta gente podría pasar por la bodega y al final eso se ha conseguido con trabajo, con esfuerzo y haciendo cosas llamativas. Pues como tú estás diciendo, la cata Premium o la visita Premium que es hacer una visita con todos los estadios del vino en la que puedes diferenciar un monastrel en una barrica de roble francés y roble americano, en la que puedes ver un vino joven, en la que puedes ver un vino con algo de fianza y puedes diferenciar esos matices en la que puedes ver también un vino con 15 años embotellado. Todo esto son experiencias que te hacen crecer con el vino y que bueno, que todas estas personas de el turismo han conseguido trasladar a gente que tenía más inquietud o menos por el vino y están disfrutando de ellas. Como hay otra hay otra actividad muy bonita que se hace que es vendimia en familia. Imagínate que venga la gente aquí a vendimiar y te paga a ti por vendimiar. ¿Vale? Bueno, pues se vendimia, vendimian los niños, cogen sus capazos de uva, pisan su uva en los pequeños toneles, sacan su mosto. Entonces, desde pequeñitos ya también estamos ayudando a introducir a esos niños, a esas familias, a que pasen una mañana de campo, de bodega y hagan un trabajo que se ha hecho toda la vida en nuestro país y que está olvidado. Además, me parece magnífico digamos introducir a la gente al mundo del vino pero de la forma más natural que es lo que me parece lo mejor. Eso está claro. Bueno, pues ahora ya sí, después de hablar largo y tendido de vuestra bodega y de vuestros viñedos y de vuestra uva Monastrell, nos vamos a nuestro rincón del vino donde tenemos tres de ellos. El vino joven de Monastrell de la línea Luzón Colección, el vino de la misma línea pero con 18 meses de crianza y con otra de vuestras variedades autóctonas que es la garnacha tintorera y por último, quizás yo creo que es, a lo mejor, corrígeme tú si no, uno de vuestros buques insignia que es el altos del luzón de la uva Monastrell con crianza de 12 meses. Pues háblanos lo que quieras de ellos todo. Bueno, hay mucho que decir pero al final muchas veces lo mejor es conocerlos probándonos pero bueno, lo mejor es un poquito explicar Colección Monastrell es un vino, es el vino joven del año pero para mí es una auténtica maravilla, es un vino que procede de dos parcelas muy muy emblemáticas en Gavilanes y en Cerrillares entre 700 y 800 metros de altitud con suelos muy muy calizos y son vinos que al final aquí hay muy poquita intervención es transmitir, transmitir ese mediterráneo, ese monte que tiene alrededor de pino, de romero, de tumillo, transmitirlo dentro de la botella. Bueno, vendimíamos en pequeños palos de 150 kilos y aquí lo que intentamos hacer son trabajar muy bien lo que son con frío, con oxígeno, hacemos esas pre-vacelaciones en frío y unas elaboraciones muy cuidadas, muy cuidadas con el máximo de respeto y embotellamos el vino aproximadamente en marzo. Le damos otros tres meses para que repose y ensamblen todos esos aromas que se integran y salen a la venta aproximadamente allá en junio. Luego, cuando hablamos de la garnacha tintorera, la garnacha tintorera para mí es una variedad que siempre me ha encantado, me parece que ha sido una de las segundas variedades autóctonas de aquí, de la zona del Levante o de Jumilla. Lo que pasa es que es una variedad que, pues bueno, italianos, franceses, suizos, todo el mundo venía a llevársela muy rápido porque sabían que con esa variedad ellos podían hacer grandes vinos en otros sitios. Entonces aquí, pues no se le había dedicado a lo mejor el cariño que se merece en embotellarla, en hacer un vino 100% de la garnacha tintorera. Y nosotros lo que hemos hecho con este vino es esa elaboración, procede de la cañada del Águila, un suelo muy arenoso y pedregoso y lo que hemos hecho es dar una crianza de 8 meses que es roble americano y francés. Tenemos un vino súper exuberante, un vino en el que tiene una cantidad de fruta roja brutal, con mucha realiz, aparecen esos tostados del roble también. La garnacha tintorera es de las pocas variedades que hay en el mundo que su interior de la uva es roja. Entonces, cuando un vino normal, de tempranillo, de monastrel, tiene, digamos, 8 puntos de color, la garnacha tintorera tiene 24. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de vinos súper concentrados. súper concentrados. Y bueno, Viri, cuando hablamos de altos de luzón, como tú bien has dicho, es nuestro book insignia, ese vino que puso el nombre de Buega Luzón en el mapa. Me declaro enamorada de ese vino y me encantó. Sí, me alegro. Yo para mí también es un poco mi ojito de leche. Vinazo, sí, sí. Sí, sí, es un vinazo, un vinazo que en el que conjugan eso que has dicho de vinazo con la finura, con la elegancia, es un vino de alta cocina, diseñado, pensado precisamente para eso, buscando los mejores viñedos, es una selección de las parcelas de la finca de la velera, en los que vendimíamos en cajas, hacemos una premaceración en frío de 2-4 grados durante 24-48 horas aproximadamente. En este caso no estrujamos la uva, solamente despalillamos. Entonces, al no estrujar, hacemos una semimaceración carbónica, porque no es carbónica, porque es aerobia, ¿vale? Pero sí que se hace intracelular, desde dentro hacia afuera del grano de uva, por lo que estamos preservando muy bien la fruta y teniendo una gran figura. Luego pasamos 12 meses en roble francés y americano, 60% roble francés y 40% roble americano. Embotellamos y, bueno, pues ahí está el vino para que lo puedan degustar en el momento que ustedes quieran. Pues nada, lo degustaremos en cuanto terminemos el programa. Vicente, pues se nos está terminando el tiempo y como siempre hacemos en el programa, pues armonizamos lo que es los vinos con la música y te hemos pedido que eligieses una canción o una música que armonice con los vinos de Bodega Luzón. Dinos la que has elegido y el por qué. Bueno, a ver, yo he elegido Parar la Tierra de Viva Suecia por dos motivos. Viva Suecia para mí es uno de mis grupos preferidos. Me encanta ese grupo, tiene canciones muy ligadas a lo que es Jumilla, a lo que es Murcia, a lo que es la tierra y son unos grandes defensores de los productos murcianos. Entonces, pues bueno, me parecen unos pedazos de músicos y, cuanto mejor, son grandes defensores de nuestra tierra y de nuestros productos. Y esta canción precisamente lo que habla es de eso, de la raíz o la tierra y a la familia. Pues con la armonía de los vinos de Bodega Luzón que estamos escuchando y con la música nos despedimos. Vicente, muchas gracias por transportarnos un ratito a ese paisaje de Jumilla y haber conocido esos singulares vinos. Yo desde aquí de verdad que animo a visitar esa tierra porque desde luego no te va a dejar indiferente. Me encantó su gastronomía, me encantaron sus vinos, su paisaje. Es una tierra que yo creo que hay que darla más a conocer porque merece la pena. O sea que muchas gracias Vicente por participar y aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Muchísimas gracias, Miri. Gracias a todos. Pues terminado el recorrido por la tierra de Jumilla os esperamos en el próximo programa para dirigirnos a otra de las excepcionales zonas del vino en España. El próximo jueves viajaremos a Extremadura y concretamente a la comarca de Tierra de Barros que es una de las zonas más fértiles de la provincia de Badajoz para conocer los vinos de la bodega Palacio Quemado. Una bodega que nace de la mano de la familia Alvear que es una familia archiconocida en el mundo del vino porque seguro que conocéis los famosos vinos Alvear de Montilla Moriles que los llevan elaborando desde el siglo XVIII. Pues el próximo jueves conoceremos los llamados vinos de la raya que elaboran en lo que es la raya o la línea fronteriza que separa España con Portugal. Y a través de la bodega Palacio Quemado descubriremos esta zona vitivinícola extremiña de la ribera del Guadiana donde crece por ejemplo la túriga nacional o la trincadeira o la alfrocheiro unas uvas portuguesas que se entremezclan con las variedades españolas para elaborar unos vinos nacidos en la raya que separa España con Portugal. No os lo perdáis ¡Os esperamos! No os lo perdáis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!